¡Oh my god! Que la tengo aquí Tendríais que abrir la puerta Y bueno, hablar con la chica Que la verdad es que tarda algo en responder Hablamos con este chico Y creo que se abre Vale, se abre con este chico Y tengo... Vale, este Vale Ahí estamos Y abrimos el... La cosa esta La puerta Iríamos y bueno Aquí tendríamos un libro de recetas Que tendríamos que hacer Vale, grab Y ahí... ¿Dónde hay que dar? Se lo pone como que hay que... Vale Al chef Vale Aquí Es algo extraño este juego Vale Creo que ya sabéis como es Vale Así Ir desbloqueando así Vale Vale Es algo extraño Pero yo creo que se puede hacer Así que vamos a ver si lo hacemos Para ver si lo hacemos Y aquí nos da una comida, vale, y ahora, vale, tenemos que cocinar con yo tu nueva receta, vale, lo tengo aquí el restaurante pitado, necesito una cocina, no sé si, vale, tengo una cocina, aunque sea la voy a poner aquí en medio, vale, el caso es cocinar esta nueva receta, así que, es que está todo lleno, o sea, está llenísimo el restaurante, pero bueno, tendríamos que cocinarla, así que, bueno, yo creo que voy a hacer una cámara rápida porque no me dejo. Y aquí, bueno, estoy dispuesto, así que, bueno, me dejo. Bueno, pues ya, no me dejo. Y aquí, bueno, yo creo que voy a poner un rato que sí, vale, y aquí, bueno, yo creo que me dejo, lo veo que voy a poner aquí, vale, y aquí, bueno, lo veo. presionamos a ese vale entonces vale es bastante fácil vale girar el ratón así vale presionamos de clic rápidamente creo que esta es la nueva comida así que damos clic ahora es gourmet omelette la verdad es que y ahí tendríamos el huevo de restaurante con espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros si no lo estáis y eso es todo adiós